Imagina que te hicieran esto. El actor Johnny Depp hizo pasar un muy mal momento a su esposa Amber Heard en complicidad con el programa de televisión Overhauling. El actor acordó con el programa hacer sufrir a su esposa y lo logró. La broma consistía en hacerle creer que por tercera vez le habían robado su preciado Mustang año 1968. El enojo de Amber se convirtió en frustración cuando la policía llegó a la escena, pero en lugar de apresurarse a resolver el caso, se interesaron más por tomarse selfies con ellos. Más tarde Heard se enteró que su auto estaba siendo remodelado por Overhauling y que todo fue producto de una broma de su padre y su esposo Johnny y platicó un poco acerca de lo que significaba su carro para ella. Pero el mayor cómplice de esa broma, su esposo Johnny Depp, también tenía que decir algo al respecto. ¿Tú qué harías si te hicieran esto? Con uno, Andrea Noriega.